Bienvenidos al canal Numismática Inca. Estamos por el Girón a Zángaro en la cuadra 5. Estamos camino al Banco Central de Reserva del Perú a buscar la nueva moneda de colección que hoy lanzó el BCR. Entonces nos estamos dirigiendo hacia la calle Santa Rosa que es la calle en donde se encuentra el Banco Central de Reserva del Perú. Y vamos a ir para allá para poder canjear la moneda que ha emitido hoy día. Bien, entonces estamos volteando a Santa Rosa. Aquí estamos y allá, como podemos observar, se encuentra el Banco Central de Reserva del Perú. Vamos a cruzar la calle para acercarnos al BCR y poder canjear la nueva moneda. Bien, entonces por seguridad, como ustedes saben, tengo que cortar el video porque vamos a entrar al banco y no podemos grabar ahí. Bien, nos vemos después. Gracias. Bien, ya salimos del banco y acá podemos ver el folleto, la lámina que nos han dado de la nueva moneda y acá tenemos el rollo de la nueva moneda, como pueden apreciar. Ahí vemos la nueva moneda que ha salido por el Bicentenario 1821-2021. Bien, entonces eso es todo por hoy. Un video corto donde quería mostrarles cómo se adquiere la moneda que lanza el BCR. No olviden suscribirse a mi canal, compartir con sus amigos y darle like a este video. Gracias y hasta la próxima.